Bueno, empezamos entonces tema nuevo con Access, vamos a empezar con una pequeña introducción en qué consiste Access, qué conceptos debemos ir conociendo y para qué nos va a servir. Lo primero de todo es saber que Access viene con el paquete Office por defecto y sirve generalmente para el almacenamiento de información generalmente en un gran volumen de datos. Entonces, se diferencia de Excel fundamentalmente en que el volumen de datos que permite almacenar es mucho mayor. Se diferencia de Excel que el volumen de datos, que esos datos que maneja los utiliza de manera más ordenada y sin limitaciones en cuanto a cantidad de información. Además, permite generar informes detallados, muy concretos, de la información almacenada. Sería algo así como la combinación de correspondencia de Word junto con la información extraída de Excel. Esos serían los informes. El informe es eso. Bueno, y vamos a ver entonces qué es una base de datos. Vamos a ver en qué consiste este concepto nuevo de base de datos. Lo primero de todo debemos de conocer que la base de datos almacena información en lo que conocemos como tablas. Esto será tabla 1, tabla 2, tabla 3. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Lo que he querido representar con las diferentes formas que he dibujado es, al fin y al cabo, que pueden tener diferentes tamaños. Pueden tener diferentes tamaños sin ningún tipo de problemas. Entonces, la base de datos completa tiene toda esa información, una serie de tablas. Cada una de las tablas tiene verticalmente... Bueno, esto, he hecho de mejores dibujos. Verticalmente, tenemos lo que se conoce como las columnas. ¿Vale? Tiene varias columnas. Columna, llama también más conocido en Access como campo, ¿vale? Ejemplo de ello sería, por ejemplo, el teléfono, nombre, edad... Así. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, tenemos el concepto de lo que son las filas o registros. Filas o registros. Estamos hablando en horizontal. Filas o registros de la tabla. Filas o registros de la tabla. Importante. 1,2,3,4,4,8,8,8,8,8,8,8. Juan, 28,8,8,8. Es decir, el concepto de de fila, registro, está asociado a los datos concretos en una serie de campos columnas, mientras que el campo columna es la definición del dato que vamos a almacenar. Para que quede claro, el campo sería nombre, DNI, edad y demás, el registro ya serían los datos concretos de esos campos. Luego... Las tablas pueden estar relacionadas entre sí. Las tablas pueden estar relacionadas entre sí. Bueno, voy a marcar más diferencia. Las relaciones entre tablas se establecen entre campos de una tabla y campos de otra. Las relaciones pueden ser múltiples. Ya entraremos más en profundidad, ¿vale? Pero básicamente... Básicamente, pues... Una tabla está relacionada con otra, pues por un campo, por ejemplo el DNI. El DNI de una tabla tiene que estar en el DNI de otra tabla. Por ejemplo, los dueños de un coche. Los dueños de un coche tendrán un DNI y los datos de ese coche tendrá que tener asociado el dueño a través del DNI. Se establece una relación entre ambas tablas con el dato en cuestión, ¿vale? Vale, luego, ¿qué más incluye esto de los registros? Digo, perdón, de las relaciones. Bien, para que exista una relación, la tendrá que haber entre al menos dos campos. Una clave primaria no puede tener valores repetidos. En distintos registros de la misma tabla. Ejemplo típico. Sería el DNI en la... Vamos a ponerlo todo en concreto. Campo DNI en la tabla persona. Nunca puede haber más de un mismo DNI asociado a varias personas. Ejemplo típico. Campo DNI. Esa sería una clave primaria. No puede repetirse. Luego, además, hay otro concepto importante en lo que son las bases de datos, que son las consultas. Las consultas permitirán extraer información a partir de... Gracias. Una o varias tablas. Luego están los informes. Extraen también información, pero pueden hacerlo a través de consultas o de tablas. Generalmente, están diseñados para ser imprimidos. Por último, están los formularios que permitirán insertar datos directamente en la tabla a partir de un aspecto amigable y sencillo. Podemos personalizar el formulario para que un usuario básico de informática se dedique a insertar datos en la tabla. Los datos se pueden insertar directamente en la tabla, pero a lo mejor puede ser un poco más complicado. Con un formulario se le facilita al usuario final esa inserción de datos. Vale, entonces hemos dicho que en la base de datos tenemos también lo que son los formularios, las consultas y los informes. Bueno, pues todo esto... Todo eso... Todo eso es lo que hace, lo que forma la base de datos. Y traducido al final, a lo que es el lenguaje de sistema operativo, vamos a decir, una base de datos de access es un fichero. Es un único fichero. La extensión de ese fichero es MDB en versiones anteriores. Ahora, en estas nuevas versiones de access, la extensión es...